Hola chicos muy buenas tardes como estan? Bienvenidos a su canal jugadores adictos Hoy miércoles vamos a traer una partidita de Fortnite En su modalidad Bacle Royale Pues bueno chicos comencemos Pues bueno chicos estamos aqui En esta partidita vamos a ver que tal nos va Y pues bueno ahora si Que deseenme suerte la verdad es que juego muy poquito El Fortnite es un género que me gusta Pero pues hubo un tiempo En el que me dejugué tanto que pues ya me llegó Como que a medio fastidiar un poquillo Y pues bueno ya ahorita Pues ando bastante Pues enviciado con otros jueguillos Y pues ahora si que de repente me traen ganas De jugar este y pues dije vamos a jugar un rato Pero pues les digo ahorita si ando muy Enviciado ya se creo que ya se dieron cuenta En el Black Survival y en el Town of Salem Y pues bueno es que quiero Aprender a jugar muy bien esos juegos porque la verdad es que Siento que todavía no Me hace falta ver mas bugs En este también me hace falta ver mas bugs muchísimo Pero bueno vamos mejorando poco a poco Lo siento chicos ahora si que en esta partidita A lo mejor van a ver algunas partes Donde hay tirones Hay como tirones la verdad es que no se yo Que sera He tenido bastantes tirones ultimamente En este juego Es bastante triste Pero pues asi esta la situacion La verdad no se a que se deba Antes no me daban tantos tirones Se los juro No me daban tantos tirones Y de repente pues me empezaron a dar Pero tirones al extremo Osea Y bien vamos a A cazar a este compa No no se No 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 vino a donde yo creí que iba a venir Muy bien Muy bien Muy bien Desgraciadamente no hay Como se llama Desgraciadamente no hay cofre Aquí suele haber cofre chicos Pero desgraciadamente ahorita no Ok Vean Allá Hay varios cofres en ese pilar Y luego normalmente mucha gente de allá Se viene para acá Uy ya subieron Que bien Vamos a darles Vamos a saludar Muy bien No corra compi No corra Muy bien Muy bien La verdad es que esta escopeta Esta escopeta Me encanta Pero es complicadisima chicos Porque es una escopeta Muy lenta Es importantisimo Asegurar el blanco Así que ven De esos dos disparos Que dice fail Contra alguien que tenga arma Te chinga Entonces Es importantisimo Ok 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 Bueno ven Ven bien Muy bien Muy bien Vamos 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 Creo que viene alguien Muy bien Muy bien Ah demonios Ahora si que es lo que les digo chicos Últimamente me ha dado mucho Mucho tirón No se que será No pudo subir Ni yo Y aquí la agarré La pobre Perfecto Ya llegó otro Acá está Uy Allá Me espantaste Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Este compa Si me espantó Chicos Vamos Vamos Quedamos 49 Me curo todos De una vez Agarro este botecito Uy ahí hay Muy bien Vamos a dejar este Vamos a dejar este Uy esta pistolita Está bastante chula Muy bien La verdad es que a mi en lo personal chicos No me gusta esto Voy a dejar acá Ok Y el espacio que tengo Lo voy a guardar para El uno Lo voy a guardar para uno Cuando me den el sniper Ok ok A ver A ver A ver No hay nada No hay nada Ok Ahora si agarremos esta Cuando estemos en la calle Yo les recomiendo Que tengan una Pistolita como de asalto Y cuando estés en lugares cerrados Chicos Es completa Es como que la combinación Ok ok Ahorita Creo que están aquí Con cuidado Porque la verdad es que ando lento Ahí cofre Demonios No se que me habrá pasado Ok Miren Esto ya no lo puedo utilizar Chicos Nada mas Eso nada mas me da chance De usarlo Hasta que tengo Hasta que tengo 50 de armadura Cuando tengo mas de 50 De armadura Ya no lo puedo usar Muy bien Muy bien Vamos a ver Vamos a ver Bueno de hecho ahorita Es mejor la escopeta Bueno vamonos Aca Muy bien Pues nos vamos De hecho Yo escuché Disparos Así que aquí Debería haber gente Ah no Están allá Ya lo vi Creo que andan Construyendo por aquí Me parece que los vi por aquí Chicos Vamos 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 Corre Corre Aquí me pareció Ver Ok No había nadie Muy bien Hay que ir caminando En zig zag Corriendo en zig zag Esto lo prendí De puk Porque los sniperos Están a la vuelta De la esquina Se los aseguro Y si brincan mucho Pues también veo Que muchos Que saben jugar Juegan brincando mucho La verdad es que Les digo yo Pues me falta Habilidad No soy el más malo Pero tampoco Soy muy bueno La verdad Como casi no juego Ahora si que es lo que hay Muy bien Muy bien Pero pues la verdad Es que ya tenía rato Que no traía una partida De este gran juego Y pues bueno chicos Ahora si que ustedes Que les parece Les gustaría Que trajéramos más partidas Seguidas de fortnite Pero la verdad es que Es como que de pensar Porque por ejemplo Si analizamos bien Millones de personas Suben por ejemplo El fortnite Y el puk Hay millones de personas Que ya lo suben Y pues al final De cuentas Como que una persona Más que suba Este juego Como que llega A un punto Como que facilita Un poquitín Al menos yo así Lo siento un poquito Y pues por eso También me gusta Traer mucho El town of salen Y el black survival Porque son juegos Que realmente No los traen Demasiado Las personas No se No se No les gusta Como que no les gusta O no se porque Pero no veo Que lo traigan demasiado Esos juegos Y la verdad Es que son juegos Muy interesantes Entonces por eso Me gusta traerlos Entonces ustedes Como ven Les gustaría Que trajeramos Más seguido Este juego Pues claro Que lo traería Pero pues Como que si Es de pensarlo Porque si me gusta Traer más juegos Muchas veces Que pocas personas Traigan Porque al final De cuentas Pues aprenden Diferentes juegos Porque ahorita Si ustedes quisieran Aprender a jugar Fortnite Hay un montón De personas Que ya suben Fortnite Y pueden aprender A jugar Muy chido Y pues bueno A mi la verdad Es que me gusta Enseñarles un poco Cuando traigo partidas Sin embargo chicos Desgraciadamente No es como que yo Les pueda enseñar mucho En este juego Porque como ven Mi nivel No es muy bueno Les digo No soy de mamáloga Pero no es que tenga Una muy buena puntería Luego por rato Si ando medio chueco A veces mato O sea si me he sacado Para Perdón Unas muertes Bien épicas Pero también Me han matado De maneras bien Tontas O sea al final De cuentas Me voy de extremo A extremo Y ahorita Con esto De que sufro Bastante Es complicado Es complicado Jugar así Ustedes ya lo vieron Desde que empecé Esta partida No sé si ya notaron Yo creo que si se va a notar Bastante en la grabación Como estoy De repente Como que se me traba Esto Se va a notar Bastantito Pero si está el cañón Así Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a ver Vamos a ver Por donde Acá hay una Ay 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 Me tardé En equiparme esto Muy bien Ah demonios Es que si me llegan Por aquí Yo creo que se va a ir Muy bien Muy bien No se fue Pues bueno Aquí tengo Tengo otro Aquí hay otro Muy bien Muy bien Yo sé que por aquí Hay otro Muy bien Ahí está Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Y la verdad Es que este sniper Taba Me gusta más La otra Pero bueno Y la verdad Es que Tener curación No me cae mal Chicos Muy bien Muy bien Por aquí Por aquí Por aquí Ahí viene Por aquí Vamos Vamos Ya vi que cruzó Para allá Muy bien Y de aquí Lada Hay Cufre Chavos De aquí De aquí Lado Hay cofre A ver A ver A ver Ay Es que con el La que me cargo Me da cosa Pero de aquí Lado Hay cofre Aunque también No necesito Ahorita Mucho cofre Porque la verdad Es que tengo Buenas Buenas armas Muy bien Ya quedamos Once Chicos Once Once Claro que Si Bueno Vámonos ya De este lado Muy bien Muy bien Yo vi que De este lado Venía gente Muy bien Vamos 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 Por donde Por donde No te me lajes Por Dios Ok Muy bien Perfecto No se por donde Irme Vamos A ver No se que hacer Chicos Ando de nervios Ahora se que Sorry Si no he hablado Mucho Pero ya quedamos Siete Ya quedamos Siete Y si ando Nervios Vamos 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 Oh Ahí hay Alguien Muy bien Ah Demonios Se fue Se fue Se fue Muy bien Creo que aquí abajo Hay alguien Me parece oír pasos Me parece oír pasos Aquí hay alguien Vamos 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 Necesito Ya voy a quedar afuera De la ESA Muy bien 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 Ah Demonios Me escondo Me escondo Porque me tengo que tomar esto Vamos, vamos, vamos Esta arma chicos es oro puro Porque baja muchísimo Ya nada más quedamos 5 Me voy a curar Porque es importante tener toda la vida a estas alturas Un poquito hace la diferencia Y ya no me puedo dar el lujo Vamos, vamos Ah, no te melajes por favor Ah, no puede ser chicos Me estoy yendo chueco, que tonto Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Corre, corre Ah, quedamos 4 Muy bien Solo soy el único loco que anda Afuera Muy bien Bien, bien, bien La verdad es que no quiero ir por allá Me gustaría subirme aquí arriba Muy bien Ah, demonios Vamos 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 Uy, uy, uy No tenía, no tenía botiquín esta cuate Ah, solo falta uno chicos Solo falta uno Vamos, vamos Ay, ay, ay Vamos, vamos Muy bien Este cuate anda allá arriba Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Pero yo ando más Ah, no Yo ando en fuera chicos Yo ando bien afuera Hombre Demonios ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo Ya sé que está por ahí Muy bien No tengo bola de humo Ah, yo ahorita como quisiera una bomba de humo No puede ser Voy a necesitar Ahorita que se empieza a mover esto Voy a necesitar bajar Voy a necesitar Estas Voy a necesitar estas chicos Que me necesito Necesito Muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Ya no me ha visto Ah, sí me vio Oh, no puede ser Chavos Ay, estuvo bien intenso Hombre Pues sí me ganó Qué asqueroso Quedé en segundo lugar chicos Con siete, hombre Ahora sí que sé que me la llevé Es que hay un callado Unas disculpas Es que no No sé jugar muy bien Yo la verdad Casi no juego Y pues bueno Ahora sí que Estuvo cerca La verdad es que sí Estaba bastante interesante Me hubiera encantado ganar Es una lástima Que me ganó el último Hombre Y es que la verdad Ya la tenía complicada Tenía poca vida Y hasta eso estuvo bien Casi lo mataba Le bajé Pues le di dos escopetazos Y le debía haber bajado Un poco más de la mitad Tal vez Me chingaron ¿Qué les puedo decir chicos? No estuvo tan mal Tomando en cuenta Que casi no juego Pues me doy por bien servido ¿Verdad? Pues les digo Casi no No traigo partiditas Ahora sí que Si les gustaría Que yo traiga más seguido No duden en decirme Por favor Y pues con mucho gusto Yo les traeré partidas más seguidas Espero les haya gustado Pues ahora sí que Chicos Si les gustó el video Manita arriba Si no manita abajo No importa Eso me ayuda a crecer Por favor Suscríbanse Recomiendenme Familiares Amigos Hablan desde el canal Si les gustan Los juegos que manejamos Que se suscriban Que comenten Que eso ayuda muchísimo Ahora sí chicos Que pues ya saben Ustedes mandan Si les gustaría Ver más seguido Juegos como Fortnite Y PlayerUnknown Pues ustedes Nada más díganme Y yo con mucho gusto Pues estaré trayendo Partiditas más seguidas Nada más que Como les digo Le pienso Porque digo Como que no tiene mucho sentido Yo traer muchas partiditas De un juego Que hay muchísimos videos De este juego De vez en cuando Pues está padre traerlas ¿No? Pero como que Centrarme en eso Como para Ya ven que yo A mí me gusta Traer partidas Bueno videos En el cual Ustedes aprendan algo Y pues bueno Como que traer partidas De Fortnite En donde aprendan Pues hay muchísimos Donde pueden conseguir ¿No? Entonces muchas veces Pues a mí me gusta Como que centrarme En juegos Que yo sé Que no hay mucha gente Que traiga Por ejemplo El Black Survival Y el Town of Salem Pues muy poca gente Sube esos juegos ¿No? Y los que suben Nada más suben Para ver Miren como juego Y listo Pero vaya No te enseñan mucho Que digamos ¿No? Y pues bueno Ahora sí que Así es como Pues por eso Que me gusta Traer partiditas Más que nada De juegos No muy populares Que no son muy populares Pero que yo siento Que tienen su grupo De fans ¿Me entienden? De su grupo De personas De personas Que les gusta mucho El juego Por ejemplo Yo me di cuenta Que digo Si nosotros entramos A Town of Salem De repente Hay más de 7000 8000 jugando Ya con eso Te das cuenta Que hay un grupo De personas grandes Que juegan O sea Realmente es un juego No dijera uno Que nadie lo juega No Lo juega mucha gente Entonces al final En cuenta Vale la pena traerlo Porque también puede haber Un juego No muy popular Pero que de plano Literal Nadie lo juegue Nadie 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 Pues obviamente También no tendría Mucho sentido Entonces Ahora sí que Ustedes mandan Chicos Que es lo que les gustaría Ver en el canal Ahora sí que Apóyenme Dando sugerencias Les prometo Que prontamente Estará la página Ya sé que lo llevo Diciendo mucho rato Pero en serio Me da un dolor de cabeza Uy Estar viendo lo de la página Porque No se me da mucho Eso de la página web Ando batallando Y sufriéndole Y pues bueno Pero ya la tengo O sea ya es un hecho Ya la conseguí Todo el rollo Y pues vale Nada más Cosa de arreglarla Porque la quiero dejar bonito Pues bueno chicos Por mi parte sería todo Ahora sí Sin más que decir Que tengan una muy bonita tarde Hasta la próxima Bye bye